Hoy les hablaré de la Tradescandia, de sus cuidados, propagación y un dato curioso, porque es conocida por su poder curativo. Existen 75 especies distribuidas desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina. Son plantas que se adaptan a diversos climas, necesitan mucha luz, en lugares sombrios sus hojas tienden a perder su coloración variagado, el sol directo tiende a decolorar sus hojas. Cuenta con una gran facilidad de enraizar en los nudos, por su capacidad de propagarse muy rápidamente, en algunos países es considerada una maleza. Así que para reproducirla bastará con que cortes esquejes y los pongas en agua. Puede vivir muy bien en agua, por lo que también puedes cultivarla en hidroponía. Entre sus cuidados te puedo contar que es importante mantener el sustrato húmedo, asegúrate que cuente con un buen drenaje. La frecuencia del riego dependerá del clima. Evita que el sustrato seque por completo en verano. Lo ideal sería regar una vez a la semana. Puedes agregar abono en verano durante su crecimiento. ¿Sabías que son utilizadas para detectar contaminantes atmosféricos? Para ello se expone al medio ambiente inflorescencias de esta planta durante 30 horas, obteniendo resultados a través de alteraciones del ADN observables con la ayuda de un microscopio. Existen también otros métodos para monitorear eficazmente los niveles de radiación. Es una planta que no necesita de una alta humedad ambiental. La Tradescantia spatacea, llamada popularmente mawe y morado, y en Cuba es conocida como cordobán, se le conoce como una planta medicinal. En México es utilizada para heridas cumpliendo una función antiséptica y antiinflamatoria. Se ha comprobado su efecto antibiótico contra Mycobacterium tuberculosis, ayuda contra la tos, en ciertas regiones de México, se utiliza como auxiliar para tratar el cáncer, aunque este beneficio no se ha comprobado lo suficiente. De hecho, el extracto estanólico de sus ramas tuvo efectos tóxicos en ratones que recibieron dosis de 400 mg por kilo vía peritoneal, o sea, en el abdomen. Por otra parte, la Tradescantia pálida o purpurea es utilizada para el consumo humano, por lo general a través de té. También se utiliza como alimentación de vacunos y cerdos. Al no ser tóxica, se le considera segura, pero hay que tener en cuenta que esta bella planta es rica en rafidios, cristales de oxalato y calcio, y puede provocar piedras en los riñones y daños en las paredes del intestino. Otro dato curioso de esta planta, la Tradescantia cebrina, en los estados de Tabasco y Chiapas, al sureste de México, donde se le conoce como matalí, consumen esta planta como bebida refrescante y hierven las hojas. Luego de colarlas, agregan jugo de limón y azúcar. Por lo general la toman fría, ya que se le atribuyen propiedades desinflamatorias, diuréticas y desintoxicantes del riñón. Esta planta contiene diferentes metabólitos, tales como los taninos, saponidas, flavonoides y esteroides, responsable de sus propiedades curativas. Si conocías esta bella planta por sus poderes curativos, déjame tus comentarios y dime para qué la tomabas. Una vez más, esperando que este video te sea de gran ayuda.